Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de estructura celular, pero hablando específicamente acerca del núcleo y el nucleolo. Y bueno, comenzando con el tema, el núcleo se va a encontrar dentro de la célula inmerso en el citoplasma. En el citoplasma podemos decir que el núcleo es como el centro de control de una célula. Sin embargo, se va a encontrar a la vez que se encuentra en el citoplasma, se encuentra separado. Esto porque cuenta con dos membranas, una membrana externa, una membrana interna y el espacio que sobra entre ellas dos es el espacio perinuclear. Una manera para mí, muy personal de acordarme muy fácil de eso, podría ser un sándwich. La tapa de arriba es la membrana externa, El jamón y el queso son el espacio perinuclear y la tapa de abajo es la membrana interna. No sé, a lo mejor les gusta esa idea. Pero bueno, continuando, quisiera hacer un paréntesis porque hay un punto bien importante que se tiene que tocar al hablar de estructura nuclear. Y es de que la membrana externa nuclear va a formar una membrana continua con la membrana del retículo endoplasmico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, básicamente se encuentran unidas. Y otra manera mía de ver las cosas es que entre las dos van a formar un puente por el cual permiten el paso de ribosomas y proteínas. Ahora bien, continuando con la estructura del núcleo, tenemos a los poros nucleares. Estos se van a encontrar en la membrana y básicamente su función es permitir el paso de sustancias y o la comunicación con el citoplasma permitiendo el paso de ácidos ribonucleicos, ribosomales o proteínas. Y bueno, ahora vamos dentro del núcleo. Y bueno, hablando de esto, quisiera mencionar que dentro del núcleo existe la presencia del núcleo plasma, que es como si fuera el citoplasma, pero del núcleo. Ahora bien, además del núcleo plasma, también vamos a encontrar un material genético en forma de cromatina gracias a las histonas. Bueno, lo explicaré de mejor manera. El material genético se encuentra envuelto o enrollado en unas histonas cuya función es empaquetar ese material genético en forma de cromatina para que todo entre dentro del núcleo. Pero bueno, quisiera decírtelo de otra manera para que lo recuerdes más fácilmente. Quiero que te imagines una situación en donde tú te vas de viaje y tienes una maleta, ropa y tus manos. Entonces tus manos, que son las histonas, van a ordenar esa ropa, que es el material genético, para que todo, 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 pueda entrar dentro del núcleo o de la maleta. Espero que te haya quedado más claro. Y bueno, finalmente vamos a hablar acerca del núcleo. Ese se encuentra dentro del núcleo, en el núcleo plasma, y no contiene membranas. Se forma por tres principales partes. Un compartimiento fibrilar denso, que rodea al centro fibrilar, que es el segundo componente. Y dentro de este se van a encontrar proteínas y ADN, a partir del cual se obtiene ARN ribosomal. También contiene una parte granular. Y bueno, básicamente las funciones del núcleo son la producción de ribosomas, la formación de ARN ribosomal, y también el ensamblamiento de ciertas partes que le falten a los ribosomas para poder ser formados. Y bueno, hemos llegado al final del video. Pero antes de terminar, quisiera recomendarles, o invitarlos, a que visiten el canal de un muy buen amigo mío, que se llama Luis Rubén. Les voy a dejar la tarjetita aquí arriba, y también les voy a dejar el link en la descripción. Y él se dedica a subir videos, o contenidos, sobre manualidades, o sobre reviews. Y bueno, ahorita que las ventas online considero que han tenido un mayor revuelo, pues si algún día tienen una duda de comprar un producto, pues pueden ir a checarlo a su canal. Puede que lo tenga, tiene como aros de luz, micrófonos, audífonos. Y bueno, de verdad, espero que les guste su contenido. Un saludo al pana, que se le nota muy fresco. Y bueno, gracias por haber visto este video. Espero que les ayude y lo compartan con sus amigos. Así que, hasta la próxima. Chau.